La sociedad actual, compuesta por héroes y villanos, cerca del 80% de la población mundial, nace con poderes especiales. Una sociedad repleta de ellos, los dones, con los que los héroes luchan y salvan al frente de los desastres. Así la producción de héroes hizo algo real y un centro de atención. ¡No os preocupéis! ¿Sabéis por qué? ¡Porque ya estoy aquí! ¡Es un héroe muy guay! ¡Cuando yo tenga mi don, quiero ser igual que él! Será mejor que deje de soñar. Por desgracia, yo, Izuku Midoriya, nací sin tener ningún don. Hubieron veces que estuve a punto de rendirme ante mi sueño, hasta que llegó aquel día. Mi sueño se hizo realidad, ese inolvidable día en el que conocí al mejor héroe de todos, el número uno, All Might. Aún sin tener un don, ¿podrías ser un héroe? ¿Puede alguien sin tener un don, conseguir ser alguien como tú? Los mejores héroes tienen historias sobre sus hazañas desde pequeños. Y casi todos comparten algo en común. Sus cuerpos se lanzaron a actuar sin haberlo pensado dos veces. ¡Kachan! ¿Qué coño haces, Deku? Es que parecía... que estabas pidiendo ayuda. Tú también puedes convertirte en un héroe. Escucha atentamente, joven. Mi don es heredado de antiguos portadores transmitido como una antorcha sagrada. La capacidad de transmitir el poder. Yo heredé ese don. Lleva como nombre, One for All. ¿One for All? Una persona adquiere este poder. Tras eso se lo pasa a otra, que también lo adquiere y lo transmite. Es la fusión del poder que junta a todos aquellos que piden ayuda. Con un espíritu valiente. Hoy... Ha llegado tu turno de heredar este poder. Y tras recibir el don de All Might, el One for All, logré inscribirme en el curso de héroes de la Academia Juei. Así empezó mi historia, en la que corrí para lograr mi sueño, afrontando toda clase de obstáculos. Y salvando a la gente con una sonrisa. Esta es mi historia, de cómo me convertí en el mejor héroe de todos. My Hero Academia, la película. Los dos héroes. ¡Felicidades! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!